El origen de los apellidos. En la antigüedad no existían los apellidos. Tomemos la Biblia por ejemplo. A los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento se les conocía por su nombre Abraham, Moisés, Pedro, Juan, Mateo, Jesús, María y José. No había tal cosa como Abraham Pérez, Mateo Delgado o José García. Cuidado, Iscariote no era un apellido del traidor Judas, ni Tadeo el del santo. Eran sobrenombres o apodos. Con el tiempo las comunidades se poblaban cada vez más y más y de momento surgían las dudas. Llevale este mensaje a Juan. ¿Cuál Juan? preguntaba el mensajero. Pues Juan el del valle, explicaba para distinguirlo del otro Juan, el del monte. En este caso los apellidos del valle, en este caso los apellidos del valle y del monte, tan comunes como hoy en día, surgieron como resultado del lugar donde vivían estas personas. Estos se llamaban apellidos topónimos, porque la toponimia estudia la procedencia de los nombres propios de un lugar. En esa misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Rivera. ¿Qué hace la diferencia a algún accidente geográfico? Y Ávila, Burgos, Logroño, Madrid, Toledo, que provienen de una ciudad en España. Otros apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se le relacionaba una persona. Si tu antepasado vivía cerca de varias torres o pasos o a simples pasos de unas fuentes o detrás de una iglesia o al cruzar un puente o era dueño de varios palacios, pues ahora entiendes el por qué los apellidos torres, fuentes, iglesias, puente y palacios. Es posible que hayas tenido algún ancestro que tuviste alguna vez que ver con la flora o la fauna. Quizás criaba corderos, cosechaba manzanas o tenía finca de ganado. De ahí los apellidos Cordero, Manzanero y Toro. Y en esa misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Rivera, que hacen referencia a algún accidente geográfico. Y Ávila, Burgos, Logroño, Madrid, Toledo, que provienen de una ciudad en España. Otros apellidos se originan de alguna peculiaridad. Los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos que hoy en día conocemos. ¿Conoces a algún labrador, algún pastor, un monje, herrero, criado o vaquero? Pues ya sabes a qué se dedicaban tus antepasados durante la Edad Media. Otra manera de crear apellidos era a base de alguna característica física, un rasgo de su personalidad o de un estado civil. Si no era casado, entonces era soltero. Si no era gordo, era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Y si no tenía pelo, era castaño o rubio. Si no era blanco, era moreno. Si tenía buen sentido del humor, era alegría. Si era educado, era cortés. Quizás la procedencia más curiosa es la de los apellidos que terminan en S, como Rodríguez, Martínez, Jiménez, González, entre otros muchos que abundan entre nosotros los hispanos. Los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos de hoy en día. ¿Conocés a algún labrador o algún pastor, un monje, un herrero, un criado o vaquero? Pues ya sabes a qué se dedicaban tus antepasados durante la Edad Media. Otra manera de crear apellidos era a base de alguna característica física o un rasgo de su personalidad o de un estado civil. Si no era casado, entonces era soltero. Si no era gordo, era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo no era castaño, era rubio. O si no era blanco, era moreno. Si tenía buen sentido del humor, era alegría. Si era educado, era cortés. Quizás la procedencia más curiosa es la de los apellidos que terminan en... Es como, por ejemplo, Rodríguez, Martínez, Jiménez, González, entre otros muchos que abundan entre nosotros los hispanos. El origen es muy sencillo. EZ significa hijo de. Por lo tanto, si tu apellido de González es porque tuviste algún antepasado que era hijo de un Gonzalo. De la misma manera, Rodríguez era hijo de Rodrigo, Martínez de Martín, Jiménez de Jimeo, Sánchez de Sancho, Álvarez de Álvaro, Penítez de Berito, Domínguez de Domingo, Hernández de Hernando, López de López, Ramírez de Ramiro, Velázquez de Velasco, y así por el estilo. Asimismo ocurre en otros idiomas. Johnson es hijo de John en inglés, Johnson. Arthur es hijo de Arthur en escocés. Martínez, hijo de Martín en italiano. Es así como poco a poco, durante la Edad Media, comienzan a surgir los apellidos. La finalidad era, pues, diferenciar una persona de la otra. Con el tiempo, estos apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación con el propósito de identificar no solo personas, sino familias. Soy Roberto González y no olviden de suscribirse a mi canal de YouTube 24 horas Nicaragua. Hasta un próximo video.